Conversemos con Silvia Lara Juan, que nos presenta Siente, vive y ama de Leucos, editora. Silvia, bienvenida a la Fira del Libre de Valencia y al Sardes de Baby Verge en un matí fantástico, lluminós y tal. Siente, vive y ama. Bon matí para sentir, vivir y amar, ¿no? Sempre, siempre. ¿Cómo va surgir la idea de este libro? Pues yo hace dos años y medio que empecé en un blog personal, porque estaba a través de ese momento, un momento un poco duro, para decirlo, y yo necesitaba escribir, ¿no?, para contar las meas experiencias, las meas vivencias y un poco de superar todo lo que nos hace mal. Y así, ¿no? Va surgir la idea y un día Leucos me va a cridar y me va a oferir la oportunidad de arreplegar todas esas historias y escribir nuevas y hacer este libro. ¿Y cómo le has dado esa unidad de continuidad? Porque los blogs tienen una vida propia y además una manera de escribir y una manera de leer, ¿no?, en verticalidad. Pero eso, ¿cómo lo has pasado tan negra sobre blanco? Pues... Es una telenguatge. Sí, pues porque la veridad es que cuando yo voy a comenzar en el blog, el que sí que tenía claro es que el que contara ahí sería siempre desde un punto de vista positivo, ¿no?, para ayudarme a mí y para ayudar a la gente que quería leerlo. La verdad es que yo, con los días que no me encuentro bien, yo no escribo nunca, porque sé que voy a dar una visión que no es la que yo quiero. Porque ya hay muchos blogs y muchos autores que hablan y que reivindiquen, y eso está bien, pero yo quiero dar un poquito una visión positiva. ¿Quiénes temáticas trobamos? Pues temáticas muy diversas, pero sobre todo emociones, alegría, amor, compañerismo, hijos, bueno, de todo. Valores, valores y valores positivos. Sí, siempre. Els valores siempre son positivos. Sí, siempre, siempre, siempre. ¿Has pensado en continuar en una segunda entrega de este blog? Pues a ver... ¿Ya pensas en hacer una otra cosa ya diferente, ya en papel y olvidar ya la xarxa? No, el blog no vaig a deixar-ho perquè me continúen passant coses i m'agrada escriure-les i contar-les, pero sí que es de veres que el próximo projecte va a ser un llibre per a chiquets, per al món infantil. Per al món infantil. Sí, sí. ¿Ya está la idea per ahí? Ya está la idea, ya está, además es un llibre con unas ilustraciones maravillosas, ya está ahí, ya no es que falta el último aspecto de yo y la verdad es que estoy muy contenta. Si en TVB Llama, ¿a quién publica adreces? ¿En público en general o...? Pues yo creo que va dirigida a cualsevol público porque piense que son cosas que nos pasen a todos, lo que sí que es veritat que las mujeres sí que se senten más identificadas, talvolta porque nosotros tenemos las emociones más desenvolupadas que las mujeres. Mucho más emotivo y mucho más emocional. Siente, vive y ama, Silvia Lara Juan, Leucos Editora, un placer haber hablado con tú. A ver, presentarmos este primer trabajo y que ya nos anunciéis que no es el último. Aquí no se acaba. A l'an que ve, así presentaremos ese libro infantil. Sí, déu bon. Muchas gracias. Gracias. Gracias.